protagonizados por jóvenes son consecuencia de las vivencias que han tenido en su niñez. Detrás de una sonrisa no siempre hay un niño feliz. Muchas veces los problemas en el hogar terminan afectando su vida emocional. ¿Qué le pedirías a tu familia si pudieras pedirle algo? Bueno, que nos unamos más. Es todo, es un ser humano, nada más. Si te preguntaran qué necesitarías para que seas feliz, ¿tú qué responderías? Creo que el amor de mis padres bastaría. La atención que no se le da a un niño durante la infancia puede desencadenar en una conducta violenta hacia uno mismo o hacia los demás. Hace tres años en el Colegio Rosa de Santa María se registró un suicidio. En el 2012 una encuesta evidenció que el 40% de las niñas había pensado alguna vez en morir. Los maestros refieren que para cambiar este drama es urgente el afecto y el cariño que le brinden sus padres. Los papás creen que su rol principal es darle la comida, el abrigo, el vestido, las medicinas, pero ese no es el rol principal. El principal rol de un padre es el afecto, el abrazo, la preocupación constante, el decir a su niña cuando llega del colegio, ¿qué tal te fue? Un abrazo. Otra herramienta importante para no forjar mujeres u hombres violentos es la comunicación, pero también ayudará a que los padres hagan una profunda revisión de su historia personal. El padre que no se comunica con su hijo desde el amor, desde la confianza, desde el perdón, saber pedir perdón, si yo me equivoqué como madre, perdóname. Si yo me tuve que separar de mi esposo, de mi marido, pues hijo, eso a seguir en conflicto, a seguir en el maltrato, a seguir en el insulto. En nuestro país, el 20% de la población tiene síntomas de trastornos mentales. De este porcentaje, un quinto merece atención inmediata. El director del hospital Noguchi sostiene que los recientes crímenes se pueden evitar tomando conocimiento del valor que tiene un hijo desde el vientre. Es importante que las madres también sean vistas en su salud mental. O sea, el tema de un embarazo, el tema de un parto, muchas veces termina activando sufrimientos, angustias, dolores. Y una madre depresiva, una madre ansiosa, digamos, no acoge de manera suficiente y adecuada al niño. Y el niño ahí empieza a experimentar angustias extremas, cóleras extremas. No existe un colegio que nos enseñe a ser padres, pero sí existen formas para evitar que nuestros hijos sean víctimas de sufrimiento. Aquel que podría arruinarles la vida para siempre. Bueno, muy cierto lo que decía en el informe, ¿no? No hay una escuela que lamentablemente le enseñe a padres cómo formar a sus hijos, ¿no? Uno lo es mientras lo está desarrollando, pero sí hay que conseguir en todo caso pues ayuda especializada. Nosotros todos tenemos una conciencia que es una exigencia de bien y nuestros padres fácilmente nos van a enseñar qué es lo bueno y lo malo. Ahora nosotros tenemos que elegir bien, pues elegir lo bueno y dejar de lado lo malo. Hay que darle valor a la familia. Valores familiares, sin lugar a dudas. Bien, vamos con más.